La jueza paraliza las excavaciones de la fosa común de El Reyán, en Grau, una de las mayores de Asturias. Vamos hasta allí en directo con Graciela Fernández. Es una decisión después de que aparecieran restos óseos. Sí, Miguel. La jueza se ha ido aproximadamente hace una hora. Ha estado aquí con los integrantes de la judicial, de la Guardia Civil, que han acordonado toda la zona y han estado tomando muestras de esos restos aparecidos justo en esta zanja que tengo a mi lado. Se trata de los restos de tres personas que aparecieron al lado de 19 casquillos. La jueza ha decidido paralizar los trabajos, las prospecciones que estaban realizando los voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, paralizarlos mientras se analizan esos restos. Hemos estado hablando con voluntarios de esa asociación. Ellos nos decían que es todo un hito, que es algo inaudito, que se judicialice este hallazgo, que haya estado aquí la Guardia Civil investigando. Dicen que es algo que no suele ocurrir en este tipo de casos. Lo que piden también es que a partir de ahora el Estado también se hiciera cargo de la investigación, de la exhumación de esos cuerpos. Se acaban de ir todos ahora mismo a comer. Como veis, estamos aquí solos. La cámara y yo resulta impactante estar en este lugar. Es lo mismo que nos decía precisamente Ramón. Ramón es un vecino de Grau. Él está convencido de que su tío Antonio está enterrado aquí. Tenía 15 años, nos decía, cuando se lo llevaron al entrar el bando sublevado en Grau. Se lo llevaron al chalet de Patayos. El chalet que es conocido porque ahí se llevaron a muchos detenidos. De ahí muchos venían aquí a esta fosa. Según testimonios, aquí eran fusilados. Él está convencido de que su tío Antonio, de 15 años, está enterrado aquí. Por lo que me relató mi madre, un hermano suyo de 15 años, en el 37, justo cuando las tropas nacionales pasaban por Sama de Grau, que era donde estaban refugiados, viendo cómo entraban, cómo pasaban, cómo desfilaban por ahí las tropas, así caprichosamente lo recogieron de un grupo de gente que estaba allí mirando y nada. En un día bajaron, lo metieron en el chalet de Patayos, que era una cárcel que tenían allí en ese momento, y fue muy rápido. En cuestión de una noche, al día siguiente, desapareció ya. Ya no se salió más de él. Detrás de este biombo, en esta fosa de la chabola acordonada, integrantes de la judicial recogen muestras de los restos encontrados nada más comenzar a excavar. Fragmentos de cráneo, extremidades superiores, inferiores, bueno, y una suela de zapato. Lo que se ve ahora mismo en la parte de fosa excavada serían un mínimo de tres personas. Todavía no podemos aventurar a decir si hombres, mujeres, de qué edad y demás, porque habría que excavarla completa y ver todas las evidencias, pero sí que hay indicios de muerte violenta. La jueza ha decidido paralizar las prospecciones mientras se investigan los restos encontrados. Es la parte negativa, lo positivo nos dicen, y todo un hito es que se judicialice el hallazgo. Esto es una cosa extraordinaria, debería ser lo normal, debería ser el protocolo que siguiéramos en todas las fosas, pero normalmente nunca ocurre esto. Esto para nosotros es un hito, porque realmente es la primera vez que nos pasa, que nos pasa de forma tan sumamente detallada, como están trabajando aquí la Guardia Civil y la Policía Judicial, y bueno, a mí me parece que puede ser un paso más hacia la judicialización. Nosotros siempre trabajamos con los parámetros de verdad, justicia y reparación. Es decir, nosotros queremos saber lo que ocurrió aquí en el Reyán, pero también queremos que haya consecuencias judiciales, aunque sean simbólicas, pero que haya consecuencias judiciales. La Chabola en el Reyán es una de las fosas más grandes de Asturias. La Universidad de Oviedo tiene documentadas con nombres y apellidos a 29 personas enterradas aquí. El más joven, un niño de 13 años, la mayor, una mujer de 80. Pero hay estudios y testimonios que dicen podría haber más de 300 víctimas bajo tierra, combatientes republicanos y vecinos represaliados del franquismo.